hola buenos días con todos y todas vamos a trabajar ciencias naturales pero antes de eso quiero darles alguna indicación poner mucho mucho cuidado en lo que va a escribir en lo que va a subrayar voy a explicar el que les voy a tomar en la prueba de ciencias naturales del sexto bloque le voy lo más sencillito que usted pueda hacerlo sí pero para eso necesito su atención por favor tratar de entrar a tiempo si si les digo yo a las nueve vamos a estar unos dos tres minutitos cinco minutos antes de las nueve para empezar puntualitos estamos de acuerdo ya vamos con el libro de ciencias naturales por favor vamos a abrir en la página yo le voy diciendo y usted va subrayando no nos vamos a demorar ni diez minutos que vamos a hacer pero rapidito ya la primera pregunta que les voy a tomar es sobre los horizontes abrimos del texto en la página 130 ya ya está en la página 130 voy a empezar por la lista por abajo sebastián por favor la parte de arriba primero del texto la pregunta la pregunta por favor aunque observa la imagen y escribe los nombres de las etapas de la de la formación del suelo ya es uno uno erosión de la roca dos con colonización acción tres crecimiento de las hierbas cuatro maduración ya siga lo que dice los horizontes del suelo los horizontes del suelo con el paso de la acumulación del tiempo la acumulación de materia produce capas en en el suelo llamadas horizontes los suelos maduros presentan los siguientes horizontes ya vamos del primero horizonte horizonte cero es una capa superficial donde se depositan las hojas y los seres vivos gracias sebastián entonces la capa cero es la que está en la superficie de la tierra verdad donde están las hojas y donde viven los todos los seres vivos no es cierto ya eh dana soria por favor horizonte a horizonte a es está formado por el humus común mente llamado tierra negra que es una mezcla de diminutas partículas acumuladas en pequeños terrones es rico en minerales y por ello es considerado el sustento natural de las plantas ya entonces del horizonte a es del que está abajito el oscurito ese en donde están ya las raíces de todas las plantas donde tiene muchos nutrientes sí en donde eh tiene muchos minerales para que las plantitas puedan crecer ya gracias eh sofia horizonte b si profesor horizonte b es la zona hasta donde llegan las raíces hasta lo más de abajito las raíces de los árboles grandes son más profundas ya lian horizonte b en en qué página profe tarita no te preocupes por favor en 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 ay de piedra eso quiere decir fragmentado en pedazos de de piedra vamos del horizonte de naomi el horizonte de es donde permanecen las rocas que no han sufrido ruptura 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 ya entonces ya es cuando la la roca está sin toparles entonces estos son los horizontes del suelo tenemos cinco horizontes esto se va a aprender porque yo le voy a ponerle el nombre del horizonte y la característica y que tiene que ustedes unir a la característica digo yo que me ocurre digo horizonte b tengo que unir es la zona hasta donde llegan las raíces entonces el nombre con sus características estamos está bien claro eso ya lo hicimos número uno verdad profe es la pregunta número uno puede poner con lápiz la pregunta número uno todo lo que es horizonte la primera pregunta no sé dónde estamos recién llegué porque no me dejaban comentar bueno estamos en la ciento treinta de ciencias naturales por favor memorizarse el nombre con la característica para que usted pueda unir si usted ya sabe yo le pongo el nombre y la característica y usted tiene que empatar ya vamos pregunta número dos y vamos a leer nos toca los tipos de suelo va a leer los tipos de suelo hasta orgánicos a ver espérame un ratito un ratito un ratito por favor no le puedo escuchar a ver alejandro primero me preguntabas no sé alguien más me preguntaba algo yo mateo a ver mateo levante la mano siempre apáguenme los micrófonos y yo puedo escucharles a todos de uno en uno a ver mateo cuál es tu pregunta no sé en eso es que la hoja de bloques es que lo va a tomar de ciencias naturales también va a dar a las hojas de la página 130 no te escucho que me dices no 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 a ver a ver espérame un ratito mateo estás confundido ahorita estamos en ciencias naturales en los horizontes del suelo ya te expliqué que les voy a tomar todo eso los nombres con sus características tú me preguntas de la hoja de del trabajo con las hojas esto es en lengua eso es el deber de lengua ya seguimos por favor a ver apaga el micrófono vamos santi te pedí por favor que leas existen distintos tipos de suelos de acuerdo con la clase de partículas que los constituyen siga por favor esto se debe a que la fragmentación de las rocas produce partículas de distinto tamaño que ordenadas de las más grandes a las más pequeñas son la grava la arena el limo y la silla así se se así se generan suelos rocosos arenosos limosos arcillosos y orgánicos los silla muy bien gracias a ti entonces tenemos los tipos de suelo sí vamos uriel pérez el primer tipo de suelo profe yo ok los suelos rocosos profe es que el mateo quiere decir que como usted sabe mandar en las páginas los números donde están todo lo que dicen las páginas al lado de las pero yo estoy diciendo pregunta número uno los horizontes del suelo está en la ciento treinta señala señala la pregunta número uno subraya donde dice horizontes del suelo esa es la pregunta ponga ponga ahí al lado ya estamos ciento treinta ahí está señales ciento treinta en la página ciento treinta póngale un visto ya disculpa uriel por favor siga con la primera clase de suelo ya los suelos rocosos son aquellos en los que predominan las rocas y la grava su capacidad para tener el agua es limitada los suelos arenosos a ver un ratito a ver un ratito tiene mucha aritma eh uriel te molesto un ratito por favor sofia el micrófono gracias vamos seguimos ya ya dice que tenemos las clases de suelo ahorita uriel entró y dijo los suelos rocosos la palabra le dice rocosos mírele el dibujo como está con rocas con pedacitos de piedra ya vamos alejandra los suelos arenosos contienen mucha arena con grandes espacios de aire por los que el agua se filtra hacia las patas de piedra ya entonces mire tenemos ahí ustedes si conocen la arena la mayor parte conoce la arena ya vamos eh joaquín ya ya los suelos arcillosos son ricos en arcilla compactada que impide la filtración del agua por lo que esta se empoza se empoza gracias que decimos entonces que el agua en la zona que tiene arcilla no filtra si no se quedan si estancadas del agua es compacta es de color amarillito la tierra alejandro ya profe los suelos los suelos limosos contienen partículas de limo son muy compactos y filtran el agua con facilidad ya miren tenemos ahí ese colorcito medio cafecito ahí le mira entonces ese es el suelo limoso zarita por favor los suelos orgánicos zarita lea suelos orgánicos ya profe es que se ya profe es que no se me prendía el micrófono los suelos orgánicos contienen abundante son fértiles y retienen el agua sin formar charcos ya son fértiles porque tienen la tierrita negra tienen bastantes minerales es muy fértil para las plantas ahora explico es la la pregunta número 2 es los tipos de suelo ponga el número 2 ya y la página es la 131 porque estamos haciendo en la 131 ya entonces que le voy yo a poner igual le pongo las clases de suelo y les pongo al lado las características para que vaya uniendo estamos usted va a aprender suelo rocoso arenoso arcilloso limoso orgánico para que luego usted con el nombre empate las características hasta ahí difícil no no creo ¿no cierto? ya pregunta número 3 vamos a ver qué es la erosión está en la 132 tenemos un concepto bastante amplio donde dice consecuencias de la erosión vamos a leer Mateo Granja lea la erosión la erosión consecuencias de la erosión ya el suelo es un ecosistema muy frágil que puede ser eliminado fácilmente por la erosión si falta la cobertura la cobertura vegetal que lo sujeta cuando se deforesta un lugar es frecuente que la lluvia en vez de infiltrarse formen cursos de agua que cobran la superficie arrastrando los materiales del suelo al dejar el suelo sin protección ya gracias Maely al dejar el suelo sin protección la tierra es arrastrada por el agua miles de toneladas de tierra fértil van a parar al fondo del mar además esta esta es la erosión eológica eolíca es la que el viento arrastra las partículas del suelo formando un polvo ambiental que pueden desplazar material a grandes distancias ya gracias que es la erosión el desgaste del suelo que pasa porque talan árboles si no dejan que haya plantitas entonces cuando llueve mucho arrastra la tierra si arrastra no se filtra sino que se lleva cuando llueve mucho usted ha visto que el agua baja y va arrastrando todo lo que encuentra a su paso entonces la erosión es el desgaste de la capa superficial del suelo que es arrastrada por el agua por las lluvias y por el viento ya esa es la oración yo le voy a poner dos oraciones y me va a escoger cuál de las dos es la correcta el concepto ponga donde dice erosión la pregunta número 3 y subraya la hoja 132 pero subrayamos todo 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 no solo hay que hacer un resumen a ver qué va a dar subrayar ya qué va a dar va a dar subrayar lo que dice que sea que la tierra es arrastrada por el agua no es cierto por el viento ya por la lluvia entonces esa es la erosión la erosión es la capa superficial del suelo que es arrastrada por el agua la lluvia y el viento nada más no van a poner todito eso pero tienes que leer para que de aquí saques un pequeño resumen yo te pongo las dos oraciones una verdadera y una falsa y ustedes tienen que escoger la verdadera ya vamos la siguiente pregunta vámonos de la potabilización del agua página 140 no perdón perdón yo estoy mal página 144 el agua potable doménica coño lea el agua potable el agua potable que es el agua potable el agua potable es aquella apta para el consumo humano esto significa que debe estar libre de microorganismos y sustancias que pueden resultar tóxicas además tiene una adecuada cantidad de oxígeno y de sales disuelos es limpia es limpia y decir no tiene olor inodoro o color incolorado o sabor insípida para lograr esta característica y poder consumirla sin riesgo el agua se proviene de las fuentes naturales debe ser sometida a un proceso de denominado potabilización ya gracias miren aquí habla dice hay una pregunta en donde usted tiene que poner el agua es aquella apta para el consumo humano porque yo le voy a poner si le pongo ponga verdadero o falso le voy a poner dos oraciones si que es el agua potable entonces usted tiene que ponerme subrayer el agua es potable ya el agua potable es aquella apta para el consumo humano ya esa tiene que memorizarse para poner en verdadero y falso ya si vamos esa es la quinta pregunta póngale el número cinco profe en que página está o no esa es la pregunta número cinco nicolás por favor concéntrate estamos de la 144 ya estamos de 144 ahora vamos a la pregunta número ya vamos a la pregunta número 4 ya de Javi por favor lee lo que sigue ¿cómo se potabiliza el agua la potabilización del agua se realiza en las plantas en las plantas potabilizadoras que son lugares especialmente diseñados para este proceso profe 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 con el micrófono prendido Sofía por favor ya siga el tamaño de estas plantas depende de la cantidad de habitantes a los que deben abastecer abastecer en la potabilización se emplean dos métodos de separación de UNESCO de encantación y filtración proceso completo tienen los siguientes pasos bien gracias Diego Burbano ¿cuál es el primer paso? a ver captación dado que son todas iguales y poseen distintos tipos de impurezas el proceso de potabilización puede variar según las fuentes de donde se extrae el agua gracias la captación es recoger el agua si de los lagos de los ríos de donde llegue el agua eso es captación recoger luego pasa a otro tanque donde se llama coagulación en donde retiran todos los desperdicios las basuras grandes para que el agua siga circulando nicolás siga decantación por favor sebastián lea decantación ok profe decantación cuando llega a la planta potabilizadora el agua es dirigida a grandes piletas donde se le agregan sustancias especiales que hacen que las partículas contenidas en el líquido se unan entre sí y formen agrupamientos llamados coágulos 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 que decantan en el fondo ya en la decantación siguen uniéndose las partículas la tierra y se va hacia el fondo y forma coágulos entonces eso también sigue limpiando el agua dana soria filtración filtración el agua del tanque de precipitación es filtrada con finas mallas y por grandes filtros especiales siguen purificando al agua la siguen filtrando siguen que no pase denme un segundito ay dios mío ya gracias me olvidaba de conectar la la computadora ya entonces tenemos nosotros de filtración que siguen con mallas con filtros especiales seguir quitando todas las impurezas del agua ya sofía sánchez cloración cloración se añade una desinfectante el cloro que es una sustancia química que permite eliminar cualquier microorganismo dañino dañino 있다는 en algunas plantas también se le agrega cal cation as cal cal cation indemnización para eliminar los restos que hayan que hayan quedado de las sustancias coagulantes coagulantes bien coagulantes Gracias. Lian, por favor, distribución. Distribución. Por último, el agua potable llega a las casas a través de la red de distribución, que es un sistema de tuberías ubicadas usualmente debajo de las calles. La empresa de agua potable hace una red de tubería para que pueda pasar ya el agua que sale a la distribución para el consumo humano. Está potabilizada, está limpiecita para poder consumir. Ya. Ahora, esto es la pregunta número cuatro. ¿Cómo se potabiliza el agua? Señale la página, ya sabe, las 144 estamos. Yo le voy a poner cuáles son los pasos de la potabilización del agua. Usted tiene que memorizarse, ¿estamos? Tiene que memorizarse cuáles son los pasos. Captación, decantación, filtración, cloración y distribución. Entonces yo le pongo la pregunta y usted escoge. Ya. Esa es la número cuatro. Vamos a la siguiente pregunta. Ya. Tenemos en la misma pregunta de las cinco. En la misma pregunta de las cinco. ¿Dónde están las características del agua? ¿Dónde dice? Donde usted ya leyó. No. Además tiene una adecuada cantidad de oxígeno y de sales disueltas. Es límpida. Es decir, no tiene olor. Inodora. No tiene color. ¿No es cierto? Inodora no tiene olor. Incolora, que no tiene color. E insípida, que no tiene sabor. Entonces yo le voy a poner aquí esto de aquí y usted tiene que igual escoger. Si yo le pongo inodora, quiere decir que no tiene olor. Si le pongo, va a unir. Si le pongo incolora, quiere decir que no tiene color. Y si le pongo insípida, quiere decir que no tiene sabor. Entonces usted tiene que unir las características. ¿Difícil? ¿Dónde está eso, profe? ¿Difícil? Ya. No, profe. ¿Dónde está eso? Profesor, profe, yo creo que va a subrayar. No, 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 no es que no tiene color. Va a subrayar. Va a subrayar. Voy a leer yo y usted va a subrayar. Donde dice el agua potable, donde está la pregunta 5, ahí dice, ¿qué es el agua potable? El agua potable es de aquella apta para el consumo humano. Esa era una pregunta. Sigo leyendo. Esto significa que debe estar libre de microorganismos y sustancias que pueden resultar tóxicas. Además, tiene una adecuada cantidad de oxígeno y de sales disueltas. Subraye desde aquí. Es límpida. Sí. Es decir, no tiene olor, inodora, no tiene color, incolora, sabor, insípida. Esas son las características del agua. Entonces, va a poner ahí al ladito, donde es subrayo, el número 6, que dice que es la pregunta 6. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Son 6 preguntas de lo más sencillito. No les he complicado para nada. Solo cuestión de usted, de que se ponga a leer, a estudiar. Va a estar abierto desde el día jueves de la tarde. Va a estar abiertas las pruebas. ¿Sí? Para que usted vaya llenando. Jueves, viernes, sábado y domingo. Los cuatro días. Y ahí va a empezar ese refuerzo para las preguntas del segundo quimestre. Y así mismo van a estar abiertas, jueves, viernes, sábado y domingo, para que usted llene las pruebas. Por favor, todos los trabajos pendientes, subir. Todos los trabajos pendientes. Ahorita, tengan a la mano el lápiz y el cuaderno. Voy a dictarles para los chicos o chicas que están pendientes las tareas de cumplir. A las que les falta cumplir. Voy a dar solo de ciencias naturales. Solo de ciencias naturales. Luego, después les deberé dar de estudios sociales, de lengua y de matemáticas. Ciencias naturales, por favor. Tomás Baez. Tendrás que igualarte cuarta, quinta y sexta unidad. No me ha subido ningún trabajo. Sarita Guerrero. Profe, es que... Es que Ivana no tenemos computadora. Ivana ya tendrá que hablar. No, 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 tendrás tu mamá que hablar. Sarita Guerrero. El jueves 7 de mayo me ha subido usted un deber de lengua. Me ha subido cambiado. Anote la fecha para que revise. El 7 de mayo. Y el 21 de mayo también. Me sube equivocada. ¿Qué me dice? Silencio, por favor. Pues solo me escucha a la que estoy diciendo. Dije Sara Guerrero. Ya. Bueno, Nicolás, hoy me entré a revisar los deberes del martes. Doménica Cuello. Le falta... ¿Dónde, profe? El deber del 2 de junio. ¿Cuál es el deber, profe, de los míos? Anote, el de... Doménica, escriba el deber del 2 de junio. Y profe, ¿cuál es el deber, profe, de los míos? No te he nombrado a ti, ya voy. El deber del 2 de junio. Anote la fecha. 2 de junio. El deber del 4 de junio. El deber del 9 de junio. Ya. Explico. El deber del 9 de junio. Son dos... Dos deberes. Tiene ahí dos notas. La una es el método SODIZ. Y el otro es el filtro. Tiene que subir. Anote, Doménica. Profe. Usted me ha subido solamente el resumen del método SODIZ. Le falta el filtro. ¿Hay que hacer el filtro? Sí. Yo te digo que... Porque mi papi no me dijo que había que hacer... A mí solo me dijo que teníamos que resumir. El método SODIZ, sí. Y el IN, el otro, era el del filtro. Ya. Vamos. Me atiende. Sarita Guerrero, anote. El 28 de mayo. Tampoco me ha subido un deber. ¿Qué? Tampoco me ha subido un método SODIZ y el filtro. Tampoco me ha subido un método SODIZ y el filtro. Ya, ya, eso ya le reviso hoy día. Ya, Sarita. Ya le veo qué ha hecho. Ya. A ver, me quedé. Por favor, Maely, te falta el método SODIZ y el filtro. Doménica, el filtro y el método SODIZ. Ese le falta. Diego Burbano, me presentaste el filtro, pero falta el resumen del método SODIZ. Profe, profe. No, yo sí hice el método SODIZ y también hice el resumen, pero no me dejó subir el filtro. El resumen. Tenía que haber hecho ese filtro. Ya, seguimos. Bueno, Nicolás, el método SODIZ y el filtro. El método SODIZ y el filtro. Yo ya le mandé el filtro, profe. No, ya veo hoy tarde. Ya reviso. Hay que hacer el método SODIZ. Alejandro Martínez, tú me subes casi en algunos trabajos el mapa de la provincia de Pichincha. Ahora, eso presentamos a CEFU y me vuelves a subir en Naturales. Es el 4 de junio. Tenía que ahí subirme las actividades del agua constructivas y no constructivas y no me subes de eso. Te falta el filtro y el método SODIZ. Joaquín, te falta el filtro. Alejandra, le falta el trabajo del 4 de junio y del 9. Santi, te falta el filtro que después hablamos. Joaquín Sánchez, el filtro que no sube. Le decimos que hablamos y si no lo vamos a subir. Gana Soria, le falta el filtro. Solo espera. ¿El filtro? Le falta el filtro. Pues dígame que ya lo estamos montando. Yo le voy a hablar. Y ella le pregunta porque como le dijimos a la arena, yo le decía que ya estamos lavando la arena. Yo lo sé. Ayer compramos la arena y ya estamos lavando. Santiago, apague el micrófono. Bueno, perdón. Profesor, ¿me puedo habilitar las tareas que me faltan? Sí, también. Ya, entonces, ya hoy tarde les reviso y les doy cualquier respuesta. Ya. Para la próxima hora igual tenemos el libro de ciencias de estudios sociales para realizar la revisión de la prueba. Y así mismo les explico quién no me ha subido los trabajos. Ya, nos vemos. ¡Profe! ¡Profe! ¡Chao, profe a todos! ¡Chao! ¡Buy bien! ¡Chao! ¡Santiago! ¡Chao! 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 Ya, chao, chao, solo salte un trozo que queda. ¿Pero de cómo se hace ese filtro? En un link que yo les envié. Ah, ok. Ya, chao, chao. Ya, chao, chao, un link que les vaya bien. Chao, chao, chao. Sarita, salga. Sí, yo estaba haciendo las tareas hoy, para mandarle hoy. Ya. Sí, por favor. Chao. Diego, salga. Salga, mi amor. Alejita, salga. ¿Diego? Diego, por favor. Diego. Ya, ahora sí, ponme a tu abuelita, porque si no, no entiendo. No, profe, ya estamos haciendo el filtro. Estamos lavando, ayer compramos la arena y la estamos lavando. Sirve aquí en esta, le hicimos los huequitos. Aquí está la gasa, compramos carbón. Estamos lavando la arena, para entonces armarlo, y el algodón, y la ceniza. Ya. Bueno, ya. Decidimos hacerlo en esto. Ah. Decidimos hacerlo en esto y mandarle un video, porque lo vamos a guindar y lo vamos a mostrar filtrando. Ah, ya. Bueno. Lo que pasa es que yo, como decía, solamente era un envase de gaseosa, pero si le han hecho ahí, mejor. Ok. Ok. Esta tarde se lo mandamos. En el nombre de Dios. Ya. En el nombre de Dios. ¿Oye? Ya. Sí. Eso. A veces se me ofusca el caballero y no escucho lo que decimos. Habla muy rápido y muy duro. Tiene que cambiar ese tono de voz y calmarse. Ajá. Y más cuando sea mi cumpleaños. A ver, Santi, me vas a escuchar. Sí. Ya vas a cumplir nueve años, ya eres un niño más grandecito, y tienes que poner mucha atención a todo lo que vas a hacer. Lo que te dice tu abuelita, tu abuelito, para que nadie te tenga que estar llamándote la atención. Y peor, que te cojan de la orejita y te digan, sordito, no obedeces. Tiene que usted evitar todo eso, Santi, ya cada vez está más grandecito. Ojo, y tiene que dar usted ejemplo a su ñaña menor. Sí, que ahorita está viendo la tele con mi abuelito. Sí. Pero tú tienes cumple nueve años, ya el lunes, está poniéndose viejo. Ajá. Me voy a poner viejo. Y el último día de mi cumpleaños va a ser el domingo. Decirte, mis ocho años va a ser el domingo, ¿verdad? Se acabó. Bueno, chao, profe. Pero para el día lunes, para el día lunes ya tienes que ser mejor. Sí. Tú eres muy inteligente y tú sabes escuchar. Ajá. Estamos, Santi. Ya. Ok. Espero que cada vez seas mejor, ¿sí? Eres un ejemplo para tu hermana menor. Ya, mi hijo. Un abrazo. Nos vemos. Igual. Chao. Nos vemos en la otra hora. Chao. Chao, madre. Nos vemos. Bueno, gracias. Mira, así queda cuando estés solo. No, quítelo, pues. Ya.